anden bien. Vamos a ver qué pasó hoy jueves. En el mercado donde tenemos otro día verde. Día verde, otro día más. Algunas cositas en roja, pero muy poco. En los ADR de China, Brasil y Argentina también tenemos verdes. China en verdecito. Bueno, sí, no, buen verde. En China. Después tenemos en Brasil apenitas. Hay un toque sin verde, pero buen verde, igualmente. Y en los ADR argentinos tenemos un poquito más de verde. China, a ver. ¿Argentina más que China o China más que Argentina? China creo que más que Argentina. China sube mucho, Argentina un poquito menos, pero sube bastante y Brasil sube. También. Ok. Bueno, dólar. Recién hice un video específicamente para YouTube, que ya está subido para el canal, con el tema este del aumento del dólar y con lo último. Habíamos visto el martes, cuando hicimos ese video también específico del dólar. que sigue subiendo y que cerró en el punto más alto del día porque va a seguir subiendo mañana probablemente. Hubo datos de inflación que fueron del 6%, que también lo vimos en el video ese que subí recién a YouTube. Y que bueno, una inflación un poco dibujada, un poco de contexto oficialista, porque llega con un buen dato o con una mejoría grande. porque bajó 1.8% de lo que era el mes anterior. Y... se van a tomar de eso para llegar a las elecciones, que el próximo dato de inflación de julio va a ser después de las PASO. Así que este es el último dato antes de las elecciones. Y bueno, Banco Central acá con las reservas de ayer, que a ver si ya están las de hoy. ¿De actualizar? Capaz que sí, a las 7 suben por lo general las cosas, así que ya habrán subido a lo mejor. A ver. Vemos lo de hoy... 47 minutos, sí. Bajaron bastante las reservas. Porque nos fuimos de 300, de 26.300 millones de 26.185. Que venían bajando antes, fíjense. 300, 400, 500 venían bajando a 100. Hoy metió un salto grande. 600. Hoy metió un salto grande a 100. No pasó por el 200, digamos. Bajó 150 prácticamente. 150 millones de dólares. Bueno. Algo... Y bueno, se podía esperar. Por eso hice el video el martes hablando de eso. CCL-SDR subiendo a 526. También terminó en el punto más alto del día. CCL-ADR en 537. También en el punto más alto del día. Igualmente este es un precio que ya los ADR lo habían tocado. Al 536.37. Después cosas que subieron muchísimo hoy son las criptos. Fíjense lo que están subiendo. Comenalmente. Tenemos a Ripple 72% arriba. Una locura. 17% arriba Solanas. Matic 16% arriba. Arena. ¿Esta qué es? Arena. Sant. Sant subiendo 10%. Claro, está. Dice Arena porque tengo el traductor automático acá de Google que ya lo voy a sacar. A ver cómo lo puedo sacar. Acá traducir. Idioma detectado. Ahí está. Ahora sí. Mana 9%. Link 11%. Pagamos Link. Querida. Suba, suba, suba. Dogecoin 8%. Chili 8%. 12% Algorand. Y Cardano. Vamos, Cardano 18%. Y Bitcoin tranquila de las que menos sube hoy 3%. ¿Por qué? Bueno, porque es un momento de las altcoins. ¿Se acuerdan que hace poco en el video que hicimos con Gabriel Martín habíamos hablado de la dominancia de Bitcoin? TTC.D creo que era, ¿no? Sí. Esta dominancia estaba alta. Ahora fíjense cómo cae. Me llama la atención que el crudo suba y las petroleras bajando. Sí, es verdad. Llama la atención eso. ¿Por qué no te seguí con Coinbase? Y pasa que Coinbase subía por este tema de las criptos, digamos. O sea, estás a tiempo todavía porque las criptos van a seguir subiendo en estos años y Coinbase y todas las que tengan que ver, acciones que tengan que ver con con criptos van a seguir subiendo. Así que es la primera suba. Pero bueno, obviamente comprar más barato siempre es lo mejor. Y bueno, fíjense cómo baja la dominancia de Bitcoin que estaba alta y casi en un techo, por así decirlo. Y bueno, ahora pega una baja que la podemos encontrar por allí. A ver si tiene mínimos ascendentes por acá o está un poco más alto ahora. Está bastante más alto. Sí, sí, sí. Y se va como subiendo, ¿no? Así que puede bajar hasta acá nomás y después volver a subir. Bueno, pero estaba alta. Había despegado la dominancia. Y bueno, puede bajar un poco más, te digo, pero bueno. Qué lástima. Tengo que tirarlo de vuelta. Ahí va. Bueno. Sí, puede bajar, romper estos mínimos y meterse. Porque no tendría esto, no tiene mucho análisis técnico, así que podría bajar más o menos a la estabilidad. Porque si nos fijamos acá en cinco años, creo que es casi lateral, ¿no? Sí, pero puede subir todavía. Ok. Claro. Bien, bien, bien. Y entonces podría seguir siendo el sistema. Bueno, últimos cinco años es casi lateral, digo, porque ahora estaríamos más o menos en este nivel, ponele. Donde Bitcoin sube primero, después las altcoins van subiendo, Bitcoin explota, las altcoins suben, Bitcoin sube otra vez, las altcoins suben, y bueno, ya esto, no, esto ya es toda baja, creo. O no, no, 2021 no, todavía no. Bien. Acá Bitcoin ya estaba caro, en 60, 60 mil, y las altcoins subieron, 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 y acá empezaron a bajar todas. Bueno, y ahora vamos a ir a lo mismo. Seguramente ahora Bitcoin o la tele dice un poco o se mantenga mientras las altcoins suben y después sube todo, o sube Bitcoin, sube las criptos, y así. Como siempre, es cíclico. Ah, analiza, me dice Alejandro, analiza Coinbase. Por favor, hoy se fue por las nubes, ayer compré, puse stop loss en 5%, el stop me sacó y se robó 23 arriba. Ese es un gran tema, por eso yo en la estrategia que les dije en YouTube la otra vez, la estrategia para operar futuros, no pongo los stop loss. ¿Por qué? Porque los stop loss tienen que hacerlos manualmente ustedes. Tienen que ponerlo lejos por las dudas si desploma una acción o algo así muy heavy, pero si no, es preferible hasta incluso esperar el desplome y esperar el rebote post desplome antes que un stop loss, porque el stop loss es lo que te hace perder. A lo mejor vos el análisis lo hiciste bien, supónganse que esto es en minutos, ¿no? Supónganse que este es un gráfico en minutos y estamos subiendo acá y vos pensás que va a subir. Bueno, pones en la resistencia la ganancia y el stop loss ponele que lo pusiste, no sé, acá. Pongamos en él, ¿no? Y bajas así de golpe, el stop loss acá te saca y te elimina esta pérdida. Pero, fíjense que después va rebotando y va subiendo. Esto acuérdense que es simplemente un gráfico para agarrar, para explicar el ejemplo. Imagínense que son minutos. Fíjate que te hubieses sacado y hubieses perdido esto. Pero ahora vas recuperando y seguramente en este tipo de gráficos subiría y recuperaría más. Lo que tiene el stop loss es eso, que te hace perder sí o sí. En cambio, muchas otras veces, fíjate si nos centramos más en el chico, casi siempre incluso, o por lo menos a mí me pasa casi siempre, por eso no puse más stop loss. Por ejemplo, venís acá, compras, ¿no? Cuando rompe la media de 20, compras o tirás un long para que llegue acá. Y el stop loss lo pones en la media de 20. Fíjate acá como este te hubieses sacado, este stop loss, o esa baja, y después hubieses podido ganar igualmente. Es más o menos lo que le habrá pasado acá con el ejemplo que me decían recién en el chat. Por eso no es bueno poner stop loss. Más cuando haces un análisis de una acción que puede llegar a subir. Más si esa acción puede subir de corto y si no sube de corto, sube de largo. Así que, bueno, Coinbase de largo está al cista porque las criptos están al cista de largo y se van a seguir subiendo. Por eso les decía recién que Coinbase va a seguir subiendo. O sea, es la primer suba de mucho. Así que para largo plazo todavía tiene recorrido para hacer. Obviamente no lo va a hacer así tan rápido, sino que va a ir con subas y bajas. Y, bueno, en alguna baja en los soportes tienen que comprar para después esperar la suba. Esto es en visión semanal. Nos vamos a ir a la visión diaria. Me gusta mirar siempre. Ahí tenemos. Fíjense cómo rompe el martes. Rompe Coinbase. Tendencia. Ayer bajó y hoy sube fuertemente. Sube fuertemente por este tema de que justo las criptos hoy subieron mucho, pero si no, igualmente estaba en tendencia al cista arriba de los mínimos ascendentes. Había roto resistencias. De hecho, ayer prácticamente que retesteó esta resistencia rota como soporte y ahora sube. Así que está en el sismo y va a seguir subiendo. Para que acomodo esto. De indicadores. Y ahí estamos. Sí, me pasó eso. Bien, bien. Sí, sí, sí. Yo por eso en los trades que hice en enero, marzo cuando estaba mucho con los trades no ponía stop loss y la dejaba. Y como les dije en los videos posteriores a eso que lo que yo hacía es vender manualmente pero de cagón porque las emociones me jugaban a mala pasada. Yo pensaba que iba a ir para el otro lado después por eso stop lossaba pero después si la dejaba un día al futuro iba a ganar porque el análisis inicial estaba bien hecho. Entonces hay que tener cuidado con tener miedo a perder. Si el análisis inicial está bien hecho no pasa nada. Y si perdiste mucho a la larga lo recuperás con los análisis bien hechos porque acuérdense que si analizás bien tenés muchas chances de ganar y si hiciste 10 operaciones 8 te salen bien 2 te salen mal. Tienes a mayoría vas haciendo el promedio y vas ganando. Esperen que borro esto por acá. Bueno. Eso por un lado. ¿Por qué subió más del 70% hoy? Ripple preguntarán muchos. Bueno porque tenían no sé si un juicio con la SEC o qué era con la SEC de Estados Unidos y hoy fallaron a favor de Ripple así que estaría tranquila en ese sentido pero sube mucho por FOMO esto va a rebotar de hecho ya lo viene haciendo. fíjense como subió mucho más y ya está con toma de ganancias es que si yo tuviera Ripple hoy hubiese vendido con esta toma de ganancias creo que tengo igualmente pero muy poco prácticamente que es nada nulo como para no preocuparse mucho así que bueno veremos qué pasa con Ripple igualmente también esto sería solamente una venta de corto por las dudas y mañana cae y por comprar de vuelta en un precio más acorde simplemente para hacer una diferencia pero a la larga también tiene para crecer mucho más Ripple pero bueno hoy ya subió muchísimo y no es el mismo precio comprar ahora que comprar acá cuando estaba baratita y así con todas las altcoins pero bueno ustedes ya en total estaban avisados hace ya meses que les dije que holdeen criptos y compren criptos yo ya estoy calcadísimo en todo y bueno voy a esperar nomás dos años hasta que suban o año y medio otra cosa ah bueno veníamos hablando del dólar creo que no me perdí con esto CCL lo vimos el MEP en 4.86 en realidad vas a comprarlo está en 4.92 4.93 por ese tema del parking de un día y demás 2.76 el oficial promedio fíjense lo que hablamos el otro día también en el video de la brecha a medida que sube el oficial llega un punto donde la brecha se hace del 80 y después se agranda y va de vuelta al 100 o al ciento y pico así que bueno estamos en ese proceso donde la brecha debe subir un poquito y es lo que está pasando y bueno va a subir probablemente un poco más acá en el 100% estamos hablando de 550 más o menos así que es un precio entre 500 y 550 donde el dólar se va a manejar después de un rango amplio que obviamente 525 530 es un buen promedio por eso yo creo que va a seguir subiendo estos días un poquito el dólar oro alcanza un máximo de 4 semanas bien el oro subiendo hablando de eso vamos a ver las mineras los ETFs me preguntaban sobre ETFs de mineras bueno acá tenemos uno de mineras de oro GDX me lo cantó creo que Ulusioni o Andy Stoblo uno de ellos me lo dijo yo no lo conocía porque yo veía directamente acá el precio del oro en el GLD el ETF del oro que también está subiendo de corto plazo también está alcista para seguir subiendo mañana yo creo que las mineras van a seguir subiendo como lo hicieron ayer mineras de oro hoy un stand-by para igualmente un verdecito pero mañana seguramente sigan subiendo y encontré otro ETF que es el de mineras de plata que no lo tenía y que buscando averigüe que también está digo bueno está el oro está la plata tengo mineras de oro me faltaría mineras de plata y acá lo encontré que como ven acá ETF mineras de plata Global X que es SIL el COS el ticker como SILVERGATE ¿no? o SLB no sé bueno había algo que era SIL me parece me suena así que bueno acá tienen también para ver gráficos para ver contextos acuérdense siempre que analicen de hecho me gusta me gusta hacerlo mucho en el grupo de WhatsApp que me preguntan por acciones pero a mí a mí siempre me gusta analizar el índice lo que más sube lo que más baja y en base a eso ya me voy haciendo un panorama ves acá cómo está si está verde o rojo perfecto vas a los ADR a ver si está en verde o rojo te metes en el índice a ver cómo se mueve el S&P a ver cómo se mueve el Merval a ver cómo se mueve el Nasdaq a ver cómo se mueve el Boespa vas viendo todo para ver en qué momento estamos porque no es lo mismo si estamos en soportes o si estamos en resistencias casi como en este caso por eso yo tengo un presentimiento de que este verde y este optimismo que estamos teniendo en el mercado no va a durar mucho pero bueno por el momento vamos a dejarlo ahí tranquilo Nasdaq también subiendo más de 1% en resistencias ahí en máximo sigue arriba de media de 20 todo muy bien yo creo que cuando haya rupturas de media de 20 puede haber correcciones fuertes de un mes o dos el Dow Jones también subiendo pero muy poquito apenitas y todavía en resistencias de este canal lateral si se puede decir o de este piso techo de corto plazo Boespa también en verde subiendo un poquito arriba de la media de 20 prácticamente todo sube muy pocas han caído algunas petroleras como decían acá en el chat medina y balances de bancos ese puede ser un dato un punto de inflexión hacia el rojo por ejemplo una bisagra balances de bancos JP Morgan Wells Fargo me parece que presentan mañana por general presentan esos el día de bancos Citigroup bueno acá en China tenemos un bracito que va a seguir así bracito bueno ya veníamos viendo NIO, BABÁ esas acciones que estaban lindas y el MERVAL en pesos acá lo vemos positivo no solo por la suba de los ADR sino también por el CCLADR Argentina vamos a ver el MERVAL en dólares que lo tengo por aquí también sube casi un 2% y está en tendencia alcista todavía arriba de la media de 20 arriba de los mínimos ascendentes y después las galponeras acá mitad y mitad un poquitito más en verde acá sobre todo en esta parte primera de agrometal banco hipotecario Volk carros cazados CAPEX después acá abajo hay un poquito de rojo un poquito verde y subió mucho Ledesma y justo cuando le dije a la muchachada en el grupo de Whatsapp sobre Ledesma Ledesma estaba abajo del canal y después de eso justo subió seguió ahí en la última hora al mercado seguió ahí una subida importante de Ledesma con el cual rompió porque cuando avisé estaban 3.30 3.31 creo que era el precio y después subió más hoy no 3.20 y pico era menos así que Ledesma subió hoy y bueno fíjense ¿por qué la avisé? porque venía bastante lateral hace un tiempo ya casi en una especie de mastilbandera que no es pero venía lateral venía con mínimos ascendentes venía con la medida de 20 ya tirando para arriba con suba cortita y hoy subía un poco más así que dije esto se va y se fue rápido se fue en una hora mañana va a seguir subiendo tenía para subir 12% supuestamente viendo y considerando que hoy ya subió esto y capaz que tenga que agrandar esto y verlo que puede subir 7-8% más en estos días bueno mañana y veremos el lunes que pasa porque también depende mucho como decíamos antes de contextos bueno acciones argentinas acá en verde subiendo macro 4% 6% con división 4% comercial del plata 7% según me dijeron antes en el grupo whatsapp que no lo vi eso quería buscar y no lo vi comercial del plata compró moritze a ver moritze comercial del plata le vendió moritze hace dos días hace nueve horas hace dos días ok debe ser esto entonces le vendió moritze sí la compañía pasó a ser controlada por el grupo comercial del plata perfecto y bueno esta suba implica por esa noticia y por su lado moritze donde está acá abajo de todo tiene unos días de de baja una tendencia bajista más que todo más que días de baja no sé qué pasará acá pero fíjense que hubo mucho volumen era de compra o de venta la verdad es que debe ser un mix porque no subió ni bajó tanto el precio y los indicadores están bajitos el estocástico también parece ser compra pero viendo y considerando lo que pasó hace un tiempo con Goldfield y con Yamana que una subía la que había comprado había bajado y la que había sido comprada había subido en este caso estaría pasando al revés yo digo bueno si sube comercial del plata esta bajará pero no sé como les digo esta que debería haber subido no subió y comercial del plata que por poner esa guita esa tarasca debería bajar ha subido por la noticia entonces bueno es al revés es para ir viendo simplemente y para ir tomando experiencias mañana Argentina se reúne con el FMI no sé si era mañana pero supuestamente antes veía en noticias que está medio parado todo con el FMI desde marzo como que la viene empateando yo creo que si es que hay reunión mañana creo que iban a proponerle de pagarle al FMI con yuanes tomar deuda de China pagar cierta deuda en en el FMI no sé si será no sé si lo aceptarán pero creo que algo de eso había o no sé si ya le ofrecieron eso y no se aceptó hoy o ayer la verdad que lo escuché en el televisor muy a la pasada así que bueno veremos qué pasa con eso y ya nos metemos en acciones y cederas donde tenemos que lo que más bajó no hay mucho pero tenemos a NIO 3% igualmente todavía en tendencia alcista todavía arriba o en el globo verde que es alcista a partir de este globo verde así que está interesante NIO ya rompió resistencias está con mínimos ascendentes así que no pasa nada incluso si alguno no quiere comprar acciones que suben mucho y que están muy en verde bueno NIO a lo mejor si mañana baja un poquito o si mañana bueno vuelve a subir fíjense que viene con pocos rojos últimamente y que cada rojo parece ser una oportunidad de compra así que hoy hubiese sido linda compra en ese sentido Exxon 1.83 hacia abajo está bastante lateral bastante planchada y no pasa nada y después 1.5 abajo para Brazilian Food que también había roto hace poco zona de resistencias con lo cual estaría ya más alcista que antes no habría grandes problemas y cada rojo puede ser oportunidad de compra el Lili 1.34 hacia abajo bajando este banco corrigiendo bastante probablemente en un corto plazo correctivo que hay que ver cuánto dura indicadores y estocástico podrían bajar un poco más con lo cual puede llegar todavía a tener algo más de baja y de caída habría que tirar un FIBO sí, sería bueno creo que este gráfico amerita va a tirar un FIBO que no está por acá que está acá a ver hasta dónde puede retroceder cuáles son los 0.38 ahí bien, ahora ya casi está en el 0.23 puede llegar a bajar un poquito más hasta el 0.38 un 5 o 6% más ok después Chevron FedEx Merck AVI bajan más de 1% y 0 y algo abajo Shumia Home Depot United Head de la americana Arles Berison pero nos vamos al lado jugoso de la tabla donde tenemos verdes por doquier 24% arriba Coinbase ya lo vimos recién ya saben por qué es 19% arriba Put Put Meaning Anchor minado de criptos tiene que ver con esto también la suba Bit Farms también sector cripto volátil por eso sube mucho MicroStrategy también volátil con no sé específicamente con qué a ver voy a repasar con qué era que laburaba MicroStrategy compañía de software inteligencia de negocio y de informes de empresas ok bases de datos bien bien no tiene mucho que ver con criptos pero acá el Halving de Bitcoin favorece a MicroStrategy de Saylor tendrá que ver tendrá que ver Bitcoins para pagar la deuda MicroStrategy el Halving favorece a MicroStrategy bueno no sé cómo es esa conexión pero hay un poquito pero no desde lo que hace la empresa no sé habría que investigar e indagar mucho más pero bueno sube y baja como estas Bitfranx que son de criptos Hubstar también bueno fíjense que volvimos al nivel normal de que lo más volátil son estas y tienen que ver con cripto y que justo hoy explotaron mucho y subieron fuerte y acá están también las acciones relacionadas con eso subiendo fuerte Unity también 7% arriba y después en lo normal tenemos Snowflake Square Shopify Bastly y bueno obviamente están estas Snowflake y tendencia y alcista tranquila Square que teníamos era acá la posibilidad del hombro con ese hombro no era creo que en Qualcomm pero bueno Square rompió una medida de 200 y bueno confirmando suba tendencia alcista y hasta resistencia capaz que suba todavía un toque más y 6% y devuelve todo esto que había bajado debería subir todavía algo más y acá de este riesgo beneficio teníamos que subir a un 12% le quedaría de eso 5% o sea que puede subir entre un 5% y un 15% más Shopify 6% arriba bueno linda trepada linda subida arriba de la media 20% con fuerza y con velas grandes y con indicadores y estocático en suba Fastly 5% arriba JD 5% arriba Globan 5% arriba más de 4% arriba para NVIDIA Google y Cemex más de 3% arriba para un montón entre ellas Qualcomm que a ver el hombro con el asombro si acá lo tenemos con lo cual puede ejecutar un brazo y rompe acá y ya rompió medio asiento ya está yendo para arriba para mí va a ejecutar el hombro con el asombro me parece que no hay mucho que dudar por si alguno no lo vio no había visto los videos anteriores los análisis y demás pímbate 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 debería seguir subiendo esto y bueno muchas cosas por acá también en verde ya se pagó con yuanes bien lo del FMI al menos que sea otra reunión creo que el gobierno está pidiendo que le adelanten fondos o algo así y puede ser que pidan la adelantada de fondos ¿por qué se hace eso? bueno porque el oficialismo pide adelanto de fondos malversa esos fondos se los queda para después hacer oposición con fuerza con campaña y con mucho dinero que es lo que hizo bueno el PRO y la RETA ahora ¿no? ¿de dónde saca tanta plata para ensobrar para campaña la RETA y todo eso? bueno mucho de caja de ciudad y mucho de los dólares del ex acuerdo con el FMI ¿no? de esos 57 mil millones y demás y para controlar el dólar también la delegación sí también también eso por eso el país está como está ¿no? porque los préstamos esos de las de las deudas de los FMI y demás se van para los partidos y no para el país y para el Estado o sea se van para los gobiernos y no oficialistas que después se lo quedan como partido y no para el Estado bueno pero hay otra cosa no no es Paypal bueno rompió bien rompió esta es una buena señal la cual no no había visto todavía menos mal que no la pidieron porque sería compra de hecho si yo hubiese visto esto capaz que la compraba porque hoy compré Ledesma como les decía por esa suba con la última liquidez que me quedaba pero hubiese comprado capaz que Paypal bueno no sé en realidad porque Paypal a lo mejor sube más lento que Ledesma pero bueno Paypal es para comprar desde el análisis técnico está para comprar porque bueno todavía tiene una resistencia incluso de máximos descendentes pero le falta de corto plazo 5% así que todavía tiene margen pero ya rompió un máximo clave y ya de corto plazo ya hizo mínimos y ya hizo ruptura de resistencia con lo cual ya de corto plazo está el cista y bueno ese corto plazo está el cista con una acción que cayó mucho tiempo de largo plazo es precio baratísimo para ir a comprar y hacer como Coinbase comprarla de largo plazo y olvidarse y esperar que un día pimba puede ser acá en este balazo puede ser cuando salga una noticia explote como hoy Coinbase y después explotará todo yo estaba pensando en vender mañana para comprar otra más volátil como ves Disney Intel y Disney fea alta pero fea en el corto plazo claro barata de largo plazo si te interesa de largo plazo goldear algo barato Disney es porque compras un precio baratito y cuatro pasos para ser rentables paciencia comprar barato tener un objetivo de precio y de tiempo y esperar a que a sacar lo máximo posible paciencia ya no hace falta porque ya está barato así que es comprar barato que es este momento paso dos y después en este caso se compra para el tres el plazo y tiempo y la verdad que largo tiene que ser tranquilamente un año o o algo así porque le va a costar levantar pero seguramente en mayo 2024 ya estemos con Disney en precios arriba de 100 dólares con lo cual es algo más de ahorro para el largo plazo Disney hoy por hoy pero está muy barata porque bueno está prácticamente en un soporte de largo plazo hace prácticamente un año que toca siempre estos soportes y después sube con lo cual hay que comprar ahora y bueno acá se puede poner un stop loss en todo caso de largo plazo pero no creo que vaya a pasar me parece que el valor no deja que el precio sea menor a esto y la Disney está yendo muy mal por el tipo de películas que está sacando y por el tipo de políticas que está tomando una vez que cambie eso y que gire ya está después vuelve a subir así que no no hay problema con eso de largo plazo de corto está sufriendo lo que está sufriendo y por el lado de Intel que venía muy bien venía en un corto plazo alcista que había caído pero ya estaba subiendo otra vez arriba de la media de 20 creo que era y a ver cómo sigue ah sigue bien ahí barracita creo que esta es la media ah media de 200 tocó media de 200 y ahora rompió media de 20 y está subiendo bien tiene para subir en el corto plazo un era 13% ahora es un 10 bueno ahí estamos arriba de mínimos ascendentes que ahora están por acá cortito del pie pim pum pam va a subir hasta esta resistencia 10% ahí está fácil indicadores arriba de la mitad pueden ir para cualquier lado porque no es que estén subiendo pero vienen más que todo en los últimos días subiendo por estos verdes y el estocástico sí está subiendo haz clarito échale agua bueno voy a cerrar este video de youtube gracias a todos los que lo vieron no sé si lo voy a subir para miembros o para todo público ya veré porque en total ya subí el video del dólar hoy ya veré pero bueno quería igualmente hacer este video en twitch grabado para que quede un análisis ya que últimamente estuve haciendo videos del dólar esta semana quería igualmente por lo menos para los miembros hacer un video análisis